Alfredo Gelman desde Italia, el querido compañero, buenos días. Buenos días, saludos a ustedes y a todos los oyentes de la Juan Domingo. Bueno, yo tengo que hablar de Italia, pero como ustedes entienden no puedo perder esta condición de argentino que por suerte me vine desde que nací. Y entonces, pensando en todo lo que escuché hoy en el programa, me da un poco la impresión de que tanto de los sufrimientos que tiene la parte más pobre, más humilde de los trabajadores de nuestro país, una buena parte, si no todo, de ese sufrimiento se lo deben al peronismo. ¿Por qué? Digo yo esto. ¿Por qué? Porque si el peronismo no les hubiera enseñado que se puede comer todos los días y bien. No se hubiera enseñado que se puede tener salarios buenos y dignos. Si no se puede, que hay un respeto a los derechos humanos, que pueden tener educación y pueden llegar a la cultura, que pueden tener la salud, que se defiende la soberanía, que se lucha contra los monopolios. Entonces, si no hubiera todo eso, la gente sería como en la antigüedad los esclavos, ¿no? No, se recuerda, los esclavos eran esclavos y estaban contentos con ser esclavos porque venían de padres a hijos esclavos. Hasta que alguien vino y les dijo, no, deje de ser de esclavos. Y un poco el peronismo, digamos, le inculcó a este pueblo esta rebeldía y entonces este sufrimiento viene porque todas estas conquistas que durante ese año el peronismo le fue dando, se están perdiendo, si el pueblo no se pone al frente otra vez con el peronismo a la cabeza para corregir este proceso. Buena esa mirada, buena esa mirada. Bueno, entonces comento algo de Italia. Hace un par de horas, Italia le ganó a Estados Unidos en el volei femenino y ganó la medalla de oro en las Olimpíadas de París. 3 a 0, un gran equipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo lo nombro con tanta alegría? Porque ese equipo de volei femenino italiano lo formó, lo dirigió, lo educó un argentino. Un argentino que no es cualquier argentino, que se llama Julio Velasco, que es un exilado como todos nosotros, que se hizo profesor y director de volei en su periplo italiano que aprendió acá, y que además viene de una familia y él mismo de luchadores. Su hermano estuvo chupado en la ESMA durante mucho tiempo, logró salvarse no se sabe cómo. Él es un exilado como todos nosotros y nos dio una enorme alegría que una persona así conduzca un equipo y gane una medalla de oro. Un tributo que quería que nuestra audición tan buena como es esta que conduce Martín le diera este reconocimiento a esta gran persona que es Julio Velasco. Muy bien, muy bien. Un prócero Velasco, ¿eh? ¿Cómo? Ya llevó al volei argentino a muchos triunfos, por supuesto. Llegó al volei argentino, ¿saben a quién llegó al volei? El volei femenino de Irán, en Irán estuvo y llegó a que gane la Copa de Asia. O sea, es uno que sabe tanto, tanto, y tiene una personalidad enorme, y sobre todo no perdió nunca, cuando vos lo escuchás hablar te das cuenta, su condición de argentino y su condición de luchador argentino por los derechos humanos, por una patria mejor, soberana, encima, un hombre de los nuestros. Vos imaginate, Alfredo, si hubiéramos podido retener todos los exiliados que se fueron de Argentina, temiendo por su vida y la de su familia, ¿qué país que tendrían? Todos talentosos y exitosos. Así es, así es. Si hubiéramos también respalmeado tanto de los 30.000 muertos que nos dejó la dictadura, donde había tantos muchachos y chicas, que hoy podrían ser los conductores de la Argentina. Bueno, Italia está de vacaciones, dentro del jueves, el jueves viene Ferro Agosto, que es la fecha más determinante de las vacaciones del verano acá en Italia, es un feridicado nacional, viene del tiempo del emperador Augusto, que desde ese momento instauró un día, en este caso el día que terminaba en esa época la cosecha, el trabajo campesino, y había un día de fiesta. Ahora es un día de fiesta para todos los titanos, acá nadie trabaja, todo el mundo se va de vacaciones, el que puede va al mar, el que puede va a la montaña, el que no puede se queda en su casa. Pero se trata siempre de pasarla lo mejor que se pueda. Mira, este día, digamos, tiene un complemento, que es una huelga curiosa, una huelga de sombrillas y reposeras. O sea, ustedes saben que Italia es uno de los pocos, posiblemente el único país, donde las playas son privadas, donde las playas tienen una concesión, y este concesionario mete sombrillas y reposeras en alquiler, para que la gente que quiera pasar un día de playa lo tenga ahí pagando, lógicamente, sus cánones respectivos. Parecido al modelo argentino, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que hay una ley que viene de Europa, por el cual parece que sería obligatorio poner de nuevo en gara, poner de nuevo en asta, en remate, todas estas concesiones, con el peligro, lógicamente, que la ganen los grandes monopolios del turismo. Los concesionarios de los baños, que son una multitud, hay 300.000 personas girando en torno a esta actividad económica, resolvieron hacer una acción de protesta ante el gobierno, haciendo una huelga de reposeras y sombrillas. Vale, es decir, cerraron las sombrillas, cerraron las reposeras, y por varias horas el que quería tomar sol lo tenía que hacer de a pie, y tomar sol sin sombra. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero, lógicamente, es una cosa interesante, porque este grupo era un grupo fervientemente partidario del gobierno. Era uno de los reservas naturales de voto que tenía la derecha, la derecha sobre todo de Meloni, y que está, nosotros hablamos con varios de ellos, perdiendo ese consenso a la grande, y la gente ahora está muy arrabiada, porque el gobierno no sale a defenderlo, en este caso, impidiendo este tipo de despropio, digamos, legal que están haciendo, para, digamos, hacer de las playas, que ahora, al menos, tienen cierto viso de, digamos, de capitalismo liberal, tener, en cambio, un capitalismo monopolista, donde los grandes hacedores del turismo mundial conquisten kilómetros y kilómetros de playa italiana, y creen playas de lujo, donde solamente puedan ir los que paguen cifras millonarias para tomar sol y para meterse en el agua. Bueno, acá estamos en esto. Una cosa interesante es cómo la derecha en Italia y cómo la derecha en la Argentina coinciden cuando tienen que tomar medidas económicas. Escuché todo lo que se comentaba acá de lo que estaba haciendo nuestro presidente Milley. Fíjense, en Italia, el ministro de Economía, Giorgetti, dice, textualmente, no le vamos a tocar las ganancias a las bancas, pero, como necesitamos plata, le pedimos a las bancas que aumenten el costo de las cuentas corrientes y una parte de ese aumento se lo den al gobierno. Vale decir, en lugar de tocar las ganancias de las bancas, que, como yo dije el domingo pasado, o los otros domingos, llegaron en el año 2023 a 32 mil millones de euros, vale decir, una asucha impresionante, entonces, para que estas bancas no paguen lo que tendrían que pagar sobre tasa, porque estas son ganancias excesivas, ganancias fuera de lo común, para que no lo paguen, que aumenten, ¿qué? la cuenta corriente, donde todos nosotros, hijos del vecino, los más chiquitos, los más pobres, tenemos que tener una cuenta corriente en una banca, porque ahí se cobran los sueldos, se cobran las pensiones, se pagan las tasas, se pagan las... Tenemos una deformación de sonido, no sé por qué. La gente no puede vivir, la gente es una tasa, que pagamos, entonces, se traduce después en dinero, pero seguramente es una transferencia de recursos de los grandes establecimientos bancarios a nosotros, la gente común que habitamos en esta tierra italiana. Digamos que sigue como yo, ustedes saben que yo insisto, parezco a veces Lázaro Costa, pero insisto en eso, siempre, todas las semanas, muertes en el trabajo, ahora se suman las muertes de feminicidio, vale decir, todas las semanas, dos, tres, cuatro mujeres muertas por sus compañeros, en un proceso que no tiene fin, y que no, digamos que esta sociedad no logra tener la educación necesaria para que los hombres dejen de ejercitar la violencia entre las mujeres. No hablemos de la Argentina, porque eso ya lo contaron ustedes. Bueno, quería comentarles estas cosas, quería comentarles solamente que, como dije siempre, la Fiat, que otrora era la flor de loquielo, la flor, digamos, preciada de la industria italiana, se está desprendiendo cada vez más de sus pesos más preciados. Vendieron a monopolios extranjeros extranjeros, las dos empresas que tenían más desarrollo tecnológico. Una es la Marelli, que hacía los magnetos para los coches, la otra la Comao, que hacía la automatización de todo el proceso de producción. Cada vez más, la industria italiana habla menos italiano. Una noticia buena la tenemos de Inglaterra, habrán leído como yo, manifestaciones enormes, multinacionales, verdaderamente, contra el racismo y contra el fascismo. Parece que los ingleses alguna vez se despiertan. Y son posiciones justas y buenas. Así es lo que es. Así es lo que es. Sí. Disculpame que interrumpa tu panorama, pero pensé que... No, quiero destacar lo que dijiste de Julio Velasco, que pasaste, en recordar el gran triunfo de este genio del deporte argentino. Bueno, gracias. Es así, es así, es así. Es así. Me da mucho gusto también para que para vos lo pienses, porque sé que vos sos un experto del periodismo deportivo y si vos lo decís es porque hay motivos serios para sostener esta cosa. Quiero decir algo, Alfredo. Estas son las cosas más importantes. Felicitarte, porque acabas de tener un bisnieto. Bueno, es bueno. Vamos. No, es el cuarto. Tengo cuatro bisnietos. Una nació hace poco, pero los otros tres ya nacieron. Una ya tiene nueve años, ya juega al fútbol y otras tres, son tres chiquitas, una tiene dos años, otra tiene seis meses y ahora nació esta nena que tiene una semana de vida. ¿Y cómo se llama la recién nacida? Muy linda nena. ¿Cómo se llama? La Viña. La Viña. La Viña. La Viña, que es un nombre italiano, un nombre italiano que, bueno, los padres le pusieron y a ellos con ese nombre que es muy lindo acá, lo usan bastante. Qué lindo. Ué.